Equipos contrarios, tiendan de miedo cuando ruge el tigre Escóndase todo el mundo porque ya se ha saltado el tigre Es el rugir desde el tigre, en los palitos en el terreno todavía no hay quien te libre No vuelve el grueso de alibre, a la gente no es otra victoria porque somos imbatibles Es el rugir desde el tigre, en los palitos en el terreno todavía no hay quien te libre No vuelve el grueso de alibre, a la gente no es otra victoria porque somos imbatibles Ya no pueden ser, todos bien en la butaca, hagan una bulla, hagan que suenen las patracas El pitcher pone los spikes sobre la placa, el par tontolete del terreno se la saca No volviendo batazo, no es enfurecida con el maminazo Y no existe descanso, porque tú no hiciste que esto estés la hora de tu fracaso Mira, como te digo que tú no puedes, no lo has entendido Sé lo que quieres, quieres ganarme, tú estás confundido Date por cuarto, cuéntate frente a esa tigre Vendo trapo y tú te no creo que vuelvas Es el rugir desde el tigre, en los palitos en el terreno todavía no hay quien te libre No vuelve el grueso de alibre, a la gente no es otra victoria porque somos imbatibles Es el rugir desde el tigre, en los palitos en el terreno todavía no hay quien te libre Somos los gruesos de alibre, a la gente no es otra victoria porque somos imbatibles Porque campeones hemos nacido, yo quiero que el estadio estraña con un gran ruido Y aún al arido, terreno de juego ha saltado mi equipo preferido El aguerrido, el que nunca jamás se andará por vencido Y cuidado, cuidado porque estamos encendidos Porque ganamos y apastamos a cualquier enemigo Defendemos con garra y coraje nuestro rubio y felino Porque el baseball es lo que mantiene vivo Equipos contrarios tiemblan de miedo cuando ruge el tigre Escóndase todo el mundo porque ya se ha saltado el tigre Equipos contrarios tiemblan de miedo cuando ruge el tigre Escóndase todo el mundo porque ya se ha saltado el tigre Es el rugir desde el tigre